Bueno, a ver cómo digo yo esto. Bueno, para empezar amigos, salud a todos, paciencia, tranquilidad, que el diamante está aquí ya, y hasta los pájaros se fríen en el aire con trimar el coronavirus, como el COVID-19. Así que saludos a todos y paciencia, que esto va a pasar. Y ya se está hablando de una nueva vacuna, por ahí, española, que va a revolucionar a Jonas E. Quema. Bueno, voy a hablar una cosa que se me pasó por harto. Y la verdad es que me pone ardiendo, tío, me pone ardiendo. Y más me asquea, tío, me pone malísimo, tío, me da hasta asco. En este vídeo que voy a subir es una cosa que nos toca los cojones a todos los agricultores, y a todo el sector primario, o sea, ganadería, pesca, o lo que sea, sector primario, ¿vale? Es importante que lo sepáis, amigos. Y sobre todo, cuando vayáis a comprar algo, mirad el origen. Etiqueta, amigos, etiqueta, origen, España. Para darle por culo a toda esa gente. A ver, pescadona y todas esas mierdas que están dando tanto por culo por comprar cosas baratas por ahí. Cuidadito con los que nos meten. Cuidadito con los que nos meten mucha mierda. No hay control sanitario, ni control ni pollas ni hostias. Perdón con la expresión. Bueno, yo voy a poner una cosa en conocimiento a todo el mundo. Resulta de que hace tiempo las mascarillas se dispararon de precio. Tanto, 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 que llegaron arriba, al cielo. Llegaron a pagar hasta 3 y 4 euros por una mierda mascarilla que no protegía ni el 40%. A ver, hay mejores. Bueno, el gobierno dijo que esto era un disparate. Que eso no podía ser. El gobierno dijo que eso era imposible. Pues entonces puso un decreto ley de que la mascarilla tiene que beber 80 céntimos con impuestos incluidos. O sea, un euro 20. Fíjate tú, fíjate tú. Aquí a un euro 20 o un euro 30. Por ahí no sé yo cómo será. Bueno, pues todas las farmacias y todos los sitios donde vendan mascarillas, tienes que cobrarla a ese precio. 80 céntimos más impuestos incluidos. Más el IVA. Vale. Ahora te toca los cojones. Ahora es cuando tú dices, me voy a cagar los muertos de todo lo que se menea. A ver, que ese hijo de puta, a ver, que ese hijo de puta y la gran puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Bueno, pues todas las farmacias pagas la comida como esa. Y ahora resulta de que te enteras que en Murcia, en María, en Valencia, Andalucía, entera, Andalucía entera, que es la comilla más grande de toda España entera, ¿eh? Tira en la fruta. A 0,5, 0,7 céntimos. Y ahora te pongo un decreto ley que además quería tener que estar a 80 céntimos. Me cago en tus muertos. Pon la fruta, pon la fruta a un precio mínimo. ¡Hostia, perdido! ¡Hostia, puta! Ponlo, ponlo, ponlo. El precio a 80 céntimos el kilo. De la hortaliza aquí, en España. Nuestra fruta, nuestra fruta. Trabajad con nuestro riñón, nuestras manos. Aquí bajo el plástico. O ahí afuera. Pero... Pon un mínimo, tío. Pon un decreto ley que diga, señores. El kilo de manzana, el kilo de sandía, ¿cuánto cuesta producirla? Preproducción y producción. ¿Cuánto cuesta? El kilo tiene que valer mínimo 70 céntimos. Pues yo pongo 70 céntimos de ley. El que quiera sandía va a pagar 70 céntimos. Y si no, no la compre. Y el que venga de fuera tiene que pagar todos los impuestos que pagamos nosotros. Y todo el control sanitario que nos obligan a nosotros. Lo debería poner todos así. Esto es una puta mierda, amigos. Una puta mierda. Perdón por hablar malamente, porque es que ya se me fue la liebre, pero la la ha trincao, ¿eh? La la ha trincao. La liebre la ha trincao yo, no la ha trincao nadie. La he trincao yo. Si te pon una mascarilla a 70 céntimos, 80 céntimos con IVA, tú pon un kilo de sandía, un kilo de tomate, un kilo de papa, un kilo de cebolla a 80 céntimos. Señores, todo el producto agrícola y todo el producto que salga de la mar, mínimo, 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 ¿cuánto cuesta? Dos euros, pues dos euros se pone, mínimo dos euros. Y ahora el agricultor vuelve a sembrar otra vez con más ganas. Vuelve a sembrar productos buenos. ¿Por qué? Porque el sistema de sanidad aquí en España es brutal. Las inspecciones son brutales. Todo está muy controlado. Eso es lo bueno que tenemos. Eso es lo bueno que tenemos. ¿Por qué es así, amigos? Porque esto es así. Y si un producto como nosotros producimos y tenemos nuestros costes pagados, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros volvemos a sembrar otra vez. Volvemos a sembrar con calidad. Lo que no puede ser es que venga un producto que venga de Perú, o venga de Israel, o venga de Arriba Saudita, o venga de su puta madre, a 0,20 céntimos, a una carga enorme que viene trailers y trailers y trailers y trailers, y aquí a 0,20 céntimos. Cuando nos cuestan más que aquí, y aquí control, allí no hay, allí no hay ninguno, ¿eh? Y ahora nosotros, pues nos tenemos que tirar. ¿Por qué? Porque somos españoles, ¿no? Porque estos partidos políticos son una mancha mierda, tío. Una mancha mierda gorda. Y eso es lo que pasa cuando votamos a estas cosas. Señores, nos espera una recesión como el 2007. Acordaros lo que os estoy diciendo. Os espero una recesión muy gorda. O quizá peor, ¿eh? Bueno, ahí dejad el vídeo. Ya vosotros diréis lo que sea, si tenéis alguno que opinar, que opinéis debajo del vídeo, que yo les voy a contestar lo más breve posible. Señores, paciencia y salud. A todas las familias y a todo el mundo entero. Adiós.